El Ballet Nacional Sodre, bajo la dirección artística de María Richetto, presenta La Cenicienta, el clásico cuento de hadas que ha marcado la historia de la literatura, llega al escenario en un deslumbrante ballet en dos actos, con la exquisita música de Sergei Prokofiev, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Tobías Polkman, y la magistral coreografía de Marcia Aydé. Descubre la magia de la joven que se convierte en princesa y revive el romance eterno del amor verdadero. Un espectáculo inolvidable para todas las edades. La Cenicienta, del 16 al 31 de octubre, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas en Ticantel y boleterías del Sodre. Sodre, donde las emociones cobran vida.